Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión del paciente asmático. Esta es la continuación y fue la presentación que revisamos en la reunión clínica, donde está enfocada básicamente en el manejo del asma grave. El título de esto es Cuando hay que tirar la casa por la ventana, y es porque en el asmático grave, como concepto, tenemos que dar todo lo que sea necesario, todo lo posible, para evitar que el paciente sea intubado. Vamos a discutir este tema con un caso clínico, en un hospital público en el Sotero del Río, a la 1 de la tarde, un miércoles, suena el teléfono y, como pocas veces en el fondo, nos llaman para avisarnos de que viene un paro recuperado en un móvil básico. Entonces, uno tiene un montón de dudas y preguntas de, efectivamente, es un paro lo que viene, no es un paro, un paciente que lo trasladaron mientras lo reanimaban, viene intubado, no viene intubado, por qué viene en un móvil básico. Por lo tanto, uno se prepara para tener una sorpresa desagradable. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos al paciente que llegue? Y la preparación es básica. ¿Qué cosas podemos adelantar? Primero, tomar a nuestro personal y asignarle roles. O sea, que quede claramente definido qué enfermera va a estar en vía aérea, qué residente va a estar en vía aérea, qué auxiliar o TENS va a estar en vía aérea, quién va a estar en vías venosas, quién va a estar en ultrasonidos, si es que es necesario, etc. Segundo, el equipo de vía aérea. Es un equipo que vamos a utilizar de todas maneras, si es un paciente que, efectivamente, un paro recuperado o viene intubado, o debió haber sido intubado antes de trasladarlo. Por lo tanto, lo más probable es que utilicemos nuestro equipo de vía aérea. Y eso significa tener no solamente el tubo y el laringo, sino el ambugo, la bolsa de mascarilla, aspiración, nuestro buggy, etc. La máquina ultrasonido. Si pueden y tienen disponibilidad, es el momento para que alguien vaya a buscarla y mantenerla dentro del reanimador. Hemoglogotés y electrocardiograma, que por muy simple que suene, muchas veces hay una máquina de electrocardiograma para todo el servicio, por lo tanto, cuesta un montón encontrarla. Lo mismo con el hemoglogotés. Hay una o dos para todo el servicio de urgencia, por lo tanto, es el momento para empezar a recolectar nuestro equipo y prepararlo. Llega el paciente. Es un hombre de 28 años. El motivo de consulta fue disnea. Y presentó un paro estando en el SAPU. El paciente fue intubado. Se le hizo un masaje. El dato dice que le pusieron adrenalina. El paciente salió del paro y lo trasladaron al hospital centro del río. Iniciamos rápidamente nuestra evaluación primaria. Donde la A tenemos un paciente que está intubado. Un tubo orotraqueal a 6.5. O sea, de 6.5 a 24 centímetros. Sin sospecha de lesión de columna cervical. Murmuevo pulmonar abolido bilateral. Frecuencia respiratoria de 10 por minuto. Saturando 70 en gasping. Vía aérea en línea media. Frecuencia cardíaca 160 por minuto. Presión arterial 80-44. Sin hemorragia. Mal profundidad. Entonces, partimos de nuestra evaluación primaria. Y recuerden que habitualmente nosotros metemos la U, la D y la E. Pero uno no debería avanzar si es que la A o la B no están resueltas. Tienen este orden porque el sentido de este orden es, manejar las patologías que con mayor rapidez van a comprometer la vida del paciente. Y en este caso partimos por la A porque es la vida aérea. Entonces, ¿cuál es la conducta con este paciente en estas condiciones? Y la conducta es una sola. Revisar que el tubo esté puesto en vida aérea. No es que yo desconfíe de la gente que lo intubó y lo trajo. Nada por el estilo, pero es un tubo que yo no puse. Por lo tanto, yo no puedo considerarlo como una vida aérea segura. Además, si se fijan, le pusieron un tubo 6-5. Ya que para un hombre joven de 28 años, lo más probable es que sea un tubo muy pequeño. Por lo tanto, en este paciente, sin ni siquiera ponerle algún medicamento, nada, estaba realmente preparo. Se hizo una lengoscopía y, sorpresa, el tubo estaba en el esófago. Ya, por lo tanto, con la adición de las cuerdas vocales, utilizando el buggy como estrategia inicial, se instala un tubo y se instala un tubo 9. El resto, la U está en la máquina de ultrasonido en reparación. El paciente es súper profundo, pupilas isocóricas, moviliza a cuatro extremidades. No tiene lesiones traumáticas evidentes en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Ya parece no haber trauma involucrado. ¿Qué hacemos con nuestro paciente? Vías venosas, oxígeno, una FIODO, entre comillas, al 100%. Sabemos que no da al 100%. Conectamos al paciente al monitor y partimos con una carga de volumen. Segunda evaluación primaria. El paciente intubado tuvo el tracheal 9 ahora, a 22 centímetros, sin sospecha de lesión de columna cervical. Murmullo abolido bilateral. Frecuencia respiratoria de 20, 22 por minuto. Ahora la estamos dando nosotros. Saturación 85. Y los que les ha tocado ventilar el fondo con ambú, saben darse cuenta de que la resistencia a la diaria está alta. Ojo que esto no es diagnóstico. Un tapón mucoso, un moco, una secreción, cualquier obstrucción en el circuito puede darle resistencia alta. Pero tenemos un tubo 9, o sea un tubo de buen calibre, y aún así al meter aire se siente la resistencia. Frecuencia cardíaca de 150 por minuto, 90 a 46, sin hemorragia, mal perfundido. Bien, entonces estamos mejor de la A al parecer, porque ya al menos sé que el tubo está en vía aérea, pero la B seguimos ahí medio guateando, porque pese a que ya no está Saturno 1270 y en gasping, estamos un poquito mejor. Satura 85, frecuencia respiratoria de 20, 22, algo de aire entra, por lo tanto creo que nos da más tiempo como para seguir avanzando y ver qué otras lesiones o qué otras alteraciones pudiera tener este paciente que comprometiera en su vida. Por lo tanto, el paso siguiente es completar la evaluación primaria con un hemorragotest, que está en 108, un electrocardiograma que lo único que muestra es un ataque cardinal sinusal, se mandan gases venosos y se le toma temperatura. Juntando información, virando al paciente, revaluándolo, un hombre joven de 28 años en insuficiencia respiratoria, con una resistencia a vía aérea aumentada, sin un electro que muestre isquemia evidente, murmullo pulmonar que no se escucha, ambos lados, desatura, lo más probable es que este hombre esté cursando con una crisis asmática severa. Fíjense que ni siquiera tenemos la historia aún de este paciente, porque no ha llegado a familiares, no ha llegado a nadie, llegó el paciente, ahí en gasping, preparo, por lo tanto tenemos que empezar a manejar al paciente sin información, con poca información, tomar decisiones. ¿Cuál es el siguiente paso con este paciente? Como les comentaba antes, me parece que la A y la B, si bien la A está resuelta, la B no está resuelta completamente todavía, pero ya nos da tiempo como para seguir avanzando, y en este momento, probablemente lo que va a matar a nuestro paciente antes, es la C, la parte de circulación, por lo tanto 90 a 46, a 150 por minuto, un paciente que está claramente choqueado, en el contexto, si estamos sospechando una crisis asmática severa, el segundo, el paso inmediato, es realizar una toracostomía, con aguja, o una punción con aguja torácica, bilateral, ¿ya? ¿Cuál es la razón de hacer esto tan ridículo que puede sonar o tan agresivo? Y es básicamente que no se olviden que los pacientes asmáticos tienen habitualmente bulas, por lo tanto, el neumotórax es uno de los diagnósticos que hay que sospechar, y es uno de los diagnósticos en los cuales tenemos que actuar, ojalá antes de obtener esta radiografía, ¿ya? En el asmático en paro, o en el asmático gravemente enfermo, sobre todo si esto pasa en forma brusca, una de las cosas que hay que sospechar y que hay que descartar rápidamente, es el neumotórax, ¿ya? Por lo tanto, se punciona a los dos lados, y vemos qué pasa. Se hizo la punción pleural con teflón bilateral, y salió negativa, la evaluación primaria se mantiene exactamente igual. ¿Existe algo más antes de empezar a darle el tratamiento habitual del asma, o antes de empezar a broncodilatarlo? Y la verdad es que sí. Hay que desconectar a este paciente de la ventilación, y realizar una compresión torácica bilateral. En este caso, el doctor Nicolás Varga, que es residente de la Universidad Católica, está actuando ahí de modelo. El paciente es pequeño de tamaño, es chiquitito, por lo tanto, a veces con eso puede ser necesario. Ahora, en pacientes más grandes, incluso pudiera hacerse la compresión por detrás, haciendo una especie de abrazo del oso, para poder sacar el aire. ¿Cuál es el objetivo de este abrazo? Es recordar que el problema básico que tienen los pacientes asmáticos, es que no pueden botar el aire, por lo tanto, se empieza a acumular, y empieza a quedar aire. Esto produce la hiperinsculación, y a veces puede llegar a punto tal, en que ya los músculos respiratorios, cambian la configuración del tórax, y no son capaces de realizar el trabajo que tienen que hacer para poder expirar. Se produce un autopip, por lo tanto, lo que hacemos con esto, es desconectar de los circuitos al paciente, comprimir con fuerza, el tórax bilateralmente, sacar el aire, lo soltamos, volvemos a ventilar, y vemos cómo responde con eso. Luego de hacer estas intervenciones, paciente sigue intubado, con su tubo 9 a 22, murmúo pulmona sigue abolido y lateral, estamos, frecuencia respiratoria de 20, ahora saturando 90%, la frecuencia cardíaca bajó 10 puntos, estamos con 90 a 50, paciente sigue mal perfundido. La U está en reparación, D se mantiene en su por profundo, y la E sin lesiones traumáticas. Y ahora, ¿qué hacemos con este paciente? Y ahora, lo clásico, y eso significa beta 2 agonista, significa corticoides, significa sulfato magnesio. ¿Será suficiente esto? Y la respuesta es que no. O sea, tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar, sobre todo en la crisis de asma grave. Este monito, lo mostré en la clase anterior, y me parece que es súper útil, como para darse cuenta de dónde estamos hablando, dónde estamos parados. Partimos con el paciente que está asintomático, luego el paciente que está con disnea, acuérdense que la disnea es algo subjetivo, luego el paciente que está con taquicardia, taquimnea, sigilancia, que son cosas objetivas, de que hay algo que le está molestando en la parte respiratoria, luego el paciente que está con anolcalosis respiratoria, o sea, tomamos unos gases venosos, y nos encontramos con un CO2 bajo, y un bicarbonato normal, y eso probablemente, lo único que traduce, es que el paciente está inflamado, o que está con taquimnea. Luego tenemos al paciente con hipercarbia, aquí ya se empieza a poner más roja negra la cosa, ¿por qué? Porque es el paciente que no está siendo, con sus mecanismos de compensación, capaz de mantener una ventilación adecuada, y ojo que la hipercarbia puede ser, incluso con bicarbonato normal, o sea, si yo tengo un paciente que está respirando a 40 por minuto, y le tomo unos gases, y el CO2 está normal, y el pH está bajo, lo que estamos viendo, es probablemente el paso inicial, del agotamiento, desde el punto de vista respiratorio, hay que considerar el bicarbonato, acuérdense que para acá, bicarbonato, hay un CO2 esperado, si el CO2 medido está por sobre el CO2 esperado, es uno de los signos más precoces de agotamiento, en los pacientes que consultan por disnea. Luego tenemos al paciente que ingresa en franca insuficiencia respiratoria, donde ya no es solamente hipercarbia, sino de saturación de oxígeno, y finalmente el paciente como el nuestro que ingresó en paro. Por lo tanto, vamos a discutir del escenario negro, donde debemos tirar la casa por la ventana, para evitar la intuación. El concepto básico, insistirle, tratar de evitar la intubación a como de lugar, en el paciente asmático grave, pero no esperar demasiado para intubar. Asmático severo se va a enfrentar con un paciente en shock, si miramos nuestro monito clásico, precarga contra actividad y poscarga, vemos que en la precarga, hay un gran aumento de las pérdidas insensibles, por la taquimnea, por la sudoración, otro factor que influye mucho, es el aumento de la presión intratorácica, recuerden que existe este atrapamiento de aire, que lo que hace es aumentar la presión positiva dentro del tórax, por lo tanto, disminuye el retorno venoso, y por lo tanto, la precarga. Disminución de la ingesta, el paciente está ventilando a 30, a 40 por minuto, no tienen hambre, no tienen ganas de tomar agua, por lo tanto, pierden por ahí también. Y, eventualmente, un neumotórax podría producir una compresión también del lado derecho del corazón, empeorando aún más la disminución de la precarga. La poscarga, habitualmente, estos pacientes, cuando llegan a etapas tempranas, está tremendamente aumentada, ¿ya? De secundaria, la descarga de catecolamina, que se produce por la hipoxia, por la INDEA, etcétera. ¿Ya? Son pacientes que están con una descarga adrenérgica no menor. Y la contractibilidad, en caso de un corazón malo de base, o de que esta situación se perpetúe en el tiempo, recuerden que la hipoxia produce isquemia miocárdica, ¿ya? Y la hipoxia produce más catecolamina y la catecolamina produce más isquemia miocárdica. Por lo tanto, incluso, este paciente puede llegar con una contractibilidad muy, muy disminuida colaborando a su situación clínica. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Oxígeno, harto flujo, carga de volumen, ¿ya? Suero fisiológico, 1000 a 2000, es rápido, siempre al lado de la cama del paciente. Broncoidlatadores, beta 2 y hipatropio. Está demostrado en las crisis de asma grave que el hecho de intercalar betagonistas con anticoninérgicos mejoran los test de función pulmonar y disminuye la probabilidad de que el paciente termine hospitalizado. Por lo tanto, el paciente asmático grave, las nebulizaciones son continuas, una con beta 2, otra con anticoninérgicos. Beta 2 anticolinérgicos, beta 2 anticolinérgicos, ya probablemente la tercera nebulización con anticoninérgicos llegamos al tope del efecto, por lo tanto, seguimos solamente con beta 2. La terbutalina no la tenemos disponible, es un beta 2 agonista que se usa por bien dovenosa, que tiene algún sentido porque recuerden que los pacientes con asma grave tienen además aumenta la secreción, por lo tanto, tienen tapones mucosos. ¿Dónde queremos llegar con el beta 2? Es al músculo liso o al bronquíolo y si hay un tapón mucoso, probablemente no va a llegar el medicamento donde tiene que llegar. Por lo tanto, tiene sentido utilizar la vía hematógena para lograr llegar a estos bronquíolos. Ahora, no se ha demostrado ningún trabajo que sea mejor que los nebulizados, que los beta 2 agonistas nebulizados. Corticoide, sí, hay que darle. Endovenoso, inhalado. ¿Sulfato magnesio? Sí, también. Recuerden que en el subgrupo de las crisis de asma severa es donde se ha demostrado un beneficio del sulfato magnesio. Epinefrina. Esto es importante. Un miligro más de 10 cc y de eso sacan un cc y lo llevan a 10 cc. Con eso quedan con una preparación de 10 gamas por ml. Uno puede, al lado de la cama del paciente, empezar a dar bolitos. Uno a dos cc, pero esto en realidad hay que tener experiencia para hacerlo. Recomiendan incluso si uno lee las guías bombas de infusión de epinefrina. Me parece que las bombas de infusión en el contexto de un reanimador en un set de urgencia no me gusta. Sobre todo con medicamentos que son potencialmente peligrosos como las bombas de infusión de epinefrina, las bombas de infusión de insulina, donde muchas veces puede llegar un paciente en paro al lado y nadie lo está mirando y el paciente hace una ataca en realidad ventricular o hace un infarto con la bomba de, o una arritmia con la bomba de epinefrina dando vuelta o una hipoglicemia por ejemplo en el caso de la cetoacidosis y no nos damos cuenta hasta que el paciente ya es demasiado tarde en el fondo y está secuelado. La aminofilina está claro que no sirve. Tiene pocos efectos demostrados y tiene efectos adversos que pueden ser importantes. Hay dos escuelas en general yo me formé en la escuela donde la aminofilina no la utilizamos para la crisis de asma grave. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tamina? Se dice que es broncohidratadora y la verdad es que es broncohidratadora. El efecto por supuesto es menor que la de los betogonistas pero tiene un efecto broncohidratador se puede utilizar un polo inicial de 1,5 a 2 miligramos por kilo y luego mantener una infusión continua a 2 miligramos por kilo hora. Una de las cosas que produce y que se podría ver como un efecto adverso es la broncorrea. Y hay que tener cuidado y acordarse de esto porque la aspiración del tubo cuando el paciente está con ketamina debe ser frecuente. Y la gran ventaja que tiene es que no vive el drive ventilatorio. Ahora el tema de la broncorrea hay gente que dice que incluso esto podría ser beneficioso ahí les muestro la foto de un verdadero molde del árbol porquial de un paciente asmático severo que lamentablemente salió de anatomía patológica pero eso es un tapón mucoso. Así de grandes pueden ser. Claramente esto no lo va a sacar nada más que el patólogo o una fibro bronco pero si hay tapones más chiquititos hay secreción aumentada de repente la broncorrea sirve para un poco barrer y limpiar el árbol bronquial esto es absolutamente teórico no hay nada que lo demuestre pero desde el punto de vista fisiopatológico me hace bastante sentido. Bien el paciente lo intubamos y lo ventilamos o sea llegamos al punto de no retorno y decidimos intubarlo. Esta es la la gran la gran pregunta en el fondo intubar muy temprano no es bueno porque el paciente con una crisis de asma grave no se le soluciona la vida intubándolo al contrario se nos complica más todavía porque aumentamos la resistencia de la vía aérea hay que tratar de evitar intubar al paciente asmático a como de lugar pero tampoco intubarlo tan tarde si lo intubamos muy tarde el paciente probablemente no va a tener buen outcome y si es que decimos muy tarde es porque ya todos sus mecanismos de compensación están absolutamente agotados y el paciente está premórtemo antes del paro y lo otro mi amigo Beltrán es que este paciente específico no es un asmático pero muchas veces no vamos a tener ventilador por lo tanto el ventilar a estos pacientes a mano y al ojo es siempre un desastre siempre un desastre los pacientes desaturan no se acoplan en la ventilación y es muy complicado por lo tanto hay que tratar de evitar intubarlo ahora si tenemos que intubarlo hay que conseguir un ventilador como la gente y alguien que sepa manejarlo bien que deberíamos ser nosotros mismos ventilación no invasiva claramente he mostrado en EPOC hay alguna evidencia en asma que permitiría disminuir la tasa de intubación y eventualmente recuperar la función pulmonarante ¿tiene sentido? creo yo que sí ¿por qué? porque disminuye el trabajo ventilatorio que está haciendo el paciente o sea disminuye permite redistribuir un poco de flujo que está llegando a los músculos respiratorios a otras partes donde se necesita recuerden que hasta un 25 30% del gasto en un paciente de insuficiencia respiratoria se va solamente a los músculos respiratorios por lo tanto suena una buena idea el conectarlos a ventilación no invasiva el pero es que estos pacientes están hipóxicos por lo tanto muchas veces no van a tolerar una máscara de ventilación no invasiva se puede utilizar como preoxigenación cuando uno cacha que el paciente ya hay que intubarlo y ya tomó la decisión uno pudiera prepararse con una ventilación no invasiva asociado a una sedación con ketamina más un poquito de lorazepal en el fondo un milígramo no más que eso para disminuir las probabilidades de la reacción emergente de la ketamina y conectar al paciente a vipap 10-15 minutos con el fin de que el paciente llegue mejor preoxigenado a la secuencia rápida de intubación si a este paciente llegamos y lo intubamos ventilando a 40 por minuto con un CO2 que ya está en 50 por ejemplo en el momento en que uno le corta el trabajo ventilatorio con el domiato o con la sucsi ese CO2 sube bruscamente el pH baja y el paciente eventualmente puede incluso hacer un paro en ese momento y no es que pucha menos mal que intubamos al paciente justo antes que se parara sino que el paciente se paró porque nosotros lo intubamos a veces es un poco difícil hacer la diferencia entre uno y otro como intubar mantenerlo simple creo que hay que hacer lo que uno sabe hacer y lo que uno tiene experiencia y eso puede ser domiato con sucsi o ketamina con sucsi de todas maneras con un inductor y dependiendo de la experiencia del operador con un bloqueador muscular ahora este paciente es candidato por ejemplo para una intubación vigil solamente con ketamina anestésicos locales en la vía aérea y una intubación vigil ahora si no tienes experiencia si nunca la has hecho no es el momento para empezar a probar y no es el paciente como para probar por lo tanto no lo hagan si no lo han hecho antes esta curva es muy importante aquí el paciente asmático se comporta similar al paciente obeso donde aquí tenemos el tiempo de apnea y acá tenemos la saturación fíjense como en el paciente obeso o en el paciente enfermo el paciente asmático que tiene muy poca reserva a los 3 minutos ya estamos en 80% de saturación a los 3 minutos de apnea por lo tanto no nos da tiempo para hacer muchos intentos en realidad y fíjense que al cuarto minuto ya bajamos de 60% la saturación por lo tanto en este paciente en particular la preoxigenación es vital por eso tiene sentido hacer una preoxigenación con ventilación no invasiva el first pass success del cual comentamos un artículo hace un tiempo es importante o sea ese tubo tiene que estar lo más rápido posible lo antes posible dentro de la vida del paciente ya no es el momento para pasárselo al residente de primero o al interno incluso al residente segundo es un tubo para el residente de tercero o derechamente para el staff ya que en teoría debería ser el más preparado dos palabras de la ventilación invasiva volumen de corriente bajo un PIP bajo normal la frecuencia respiratoria depende del momento ¿por qué depende del momento? porque si pillamos a este paciente con una frecuencia respiratoria de 40 un CO2 de 50 y un PH de 69 y conectamos nuestro ventilador ahí dice lo más bajo posible conectamos nuestro ventilador a 20 por minuto ese CO2 de 50 rápidamente sube a 60 70 80 el paciente se para por acidosis respiratoria como para partir uno debería partir con la frecuencia respiratoria que tiene el paciente ahora a medida que van haciendo efecto los medicamentos uno pudiera ir eventualmente disminuyendo la frecuencia respiratoria ¿y por qué es importante disminuir la frecuencia respiratoria? y es básicamente porque necesitamos tiempo de expiración recuerden que lo principal que tiene ha problemado este paciente es que no puede exhalar no puede botar el aire por lo tanto hay que darle tiempo a la expiración para que bote en el fondo y darle más tiempo para que bote aire se utiliza el concepto de hipercarnea permisiva que va orientado a lo mismo o sea yo puedo asumir un grado de hipercarnea utilizando frecuencia respiratoria más baja siempre y cuando el pH se mantenga normal el paciente esté estable y el paciente lo otorgue bien pero es aceptable el CO2 un poquito alto en este tipo de pacientes hay una diferencia importante presión pico y presión meseta recuerden que la presión pico es la presión que hay en la vía aérea la presión meseta es la presión que efectivamente está llegando al alvéolo la que se asocia con barotrauma es la presión meseta no la presión pico si uno mide la presión pico en pacientes asmáticos va a estar por el cielo porque es un aumento de la resistencia a la vía aérea ¿eso significa que está llegando esa presión al alvéolo? no no significa que la presión está llegando al alvéolo probablemente la presión meseta es muchísimo más baja ¿por qué es importante esto? porque la mayoría de los ventiladores tienen una alarma que se puede setear que es como presión pico máxima la peak pressure y la trampa con esto es que si uno la setea por ejemplo en 40 y el paciente tiene una presión de vía aérea de 60 va a empezar a sonar la alarma efectivamente que uno no debería pero lo habitualmente que pasa es que pasan y la apagan el punto con esto es que cuando hay una presión de vía aérea aumentada el ventilador no da la ventilación que está programada es una medida de seguridad por lo tanto si apagan la alarma y apagan la alarma y apagan la alarma el paciente no va a recibir las ventilaciones que necesita y el paciente se va a morir porque el ventilador no le está tirando aire por lo tanto lo que hay que hacer y hay que preocuparse de subir la alarma de presión peak y de esta manera le va a entregar las ventilaciones y recuerden insistirles que la presión pico es un aumento de la presión en la vía aérea o a nivel de circuito pero no se relaciona con la presión que está llegando al alvéolo que es la presión meseta entonces matico grave resumen hablamos betagonistas corticoides magnesio de los como quieran los betagonistas inhalados por supuesto pero los corticoides y magnesio se pueden dar inhalados y se pueden dar endovenosos en este momento démole con todo y los corticoides dijimos en la clase previa que orales y endovenosos eran equivalentes pero en este paciente en un contexto paciente enfermo lo primero que no se perfunde es el intestino por lo tanto no tiene mucho sentido utilizar la vía oral en este paciente sino que utilicemos la vía endovenosa epinefrina nos puede ayudar nos puede sacar de hartos problemas la carga de volumen ventilación mecánica no invasiva preoxigenación ketamina intubación first pass success super importante desconectar y compresión torácica en el caso de que el paciente estando ventilado haga un paro cardiosperiatorio o empeore su condición en forma brusca desconectar compresión torácica y pleurostomía bilateral con eso nos sacamos el neumotórax de encima y hemos discutido un poquito de los settings de ventilación ¿qué pasó con nuestro paciente? acuérdense de la evaluación primaria en el fondo de la última que hicimos el paciente está choqueado que está de la parte respiratoria ya resuelto entre comillas pero algo importante es que esperamos en los gases y en realidad en los gases esperamos tres cosas hipoxia hipercarnia y una acidosis metabólica entonces llegan nuestros gases vemos que el paciente tiene un pH de 6.95 con un CO2 de 86 una PAO2 de 64 un bicarbonato de 18,5 y un exceso de base de menos 15 saturando 76% de oxígeno estos son los gases con los que ingresó el paciente vemos claramente una acidosis mixta pero que es principalmente respiratoria tiene un CO2 muy muy elevado para un bicarbonato que no está tan bajo pero tiene un pH de 6.95 por ejemplo y esto es un buen ejemplo para exponer en el fondo lo que les encanta poner bicarbonato en este uno pudiera poner bicarbonato si pudiera poner bicarbonato que es lo que va a lograr con el bicarbonato acuérdense que el bicarbonato cuando lo aportamos se transforma en CO2 y en agua por lo tanto estamos aportando el bicarbonato a un paciente que tiene un CO2 o sea estamos aportando el CO2 a un paciente que tiene un CO2 de 86 que ya claramente no pudo seguir limando el CO2 y es un paciente que está francamente agotado pues ya pasamos la parte respiratoria y empezamos con el desastre metabólico producto de la hipoperfusión y producto del shock ahora como evolucionó este paciente con todas las medidas que hicimos y fíjense sin ponerle nada de bicarbonato por supuesto el CO2 el pH mejoró a 7,2 CO2 está a 48 con un bicarbonato que se mantiene en 18,3 la PAO2 subió a 91 saturando 95 eso fue después de todas las medidas que hicimos con este paciente en particular ya está intubado así que no fue necesario la antihilación en vacía ni todo el resto lo conversamos pero se utilizaron beta 2 agonistas se utilizó corticoides sulfato magnesio usamos epinefrina ya no en bomba sino en bolo utilicé ketamina con este caballero y lo mantuvimos sedado con ketamina y la verdad es que la respuesta del paciente fue francamente satisfactoria 10 intervenciones para evitar la intubación o mantener en mente en el fondo oxígeno salbutamol hipatropio corticoide viboral endovenosa nebulizaciones como quieran en este paciente en particular endovenosa sulfato magnesio epinefrina ketamina ventilación no invasiva la carga de volumen y descarta el neumotórax y el paciente asmático que cae en paro respiratorio que ingresa en paro respiratorio se desconecta el ventilador se comprime el tórax se pincha los dos lados se le da una carga de volumen bien amigos espero que les haya sido de utilidad creo que ha sido una buena revisión de asma hemos pasado desde el asma leve al moderado y finalmente al asma grave y a las intervenciones que uno puede hacer eventualmente para salvar una vida muchas gracias nos vemos la próxima hasta luego